Hay un desencanto con la democracia en América Latina, es decir, ¿qué espera la gente de la democracia que evidentemente no se siente atendida por esa propuesta democrática? Pues vamos a conversarlo con el profesor Ángel Álvarez, profesor politólogo, investigador venezolano, en este momento también profesor de la Universidad de Ottawa. Gracias por estos minutos para Contrapunto.com, profe. Gracias, Vanessa, un gran placer. Estamos desencantados con la democracia. Sí, bueno, las cifras muestran que sí. En la investigación que hemos hecho, promovida por el rectorado de la Universidad Católica, Andrés Bello, directamente por el rector José Virtuoso, y un equipo de investigadores de universidades jesuitas de América Latina, en nueve países de América Latina en concreto, y revisando la literatura y las investigaciones acumuladas al respecto desde 1995 y en algunos casos mucho más atrás, desde 1958 hasta hoy, llegamos a la conclusión de que aunque las democracias en América Latina, y yo diría que en el mundo entero tienen ciclos de crisis y ciclos de reacomodo, estamos en este momento, una crisis más profunda que nunca antes. ¿Por qué? Una crisis que va más allá porque afecta los cimientos del apoyo popular a la democracia. Es decir, estamos viendo que ya no es solo descontento con la forma en la cual los gobiernos gobiernan, no es descontento por la búsqueda de inclusión de un determinado grupo, de una determinada parte de la sociedad, lo cual es normal en un proceso democrático, ni tampoco es, digamos, un descontento con un específico modelo de democracia tratando de buscar uno diferente, sino es un descontento que en algunos países es muy grande, en otros es menor, pero es un descontento generalizado en la forma en que la democracia funciona en los países de América Latina, pero también más gravemente con el concepto mismo de democracia como régimen político. Y la cosa es tan grave como en países como Brasil, por ejemplo, en los que los niveles de respaldo a la democracia como régimen político son sumamente bajos hoy en día, o México, para mencionar otro, o países donde la democracia es mucho menos cuestionada, como Costa Rica, Uruguay o Chile, pero aún así, en relación a sus promedios históricos de apoyo a la democracia, en los últimos cinco años estamos observando un decaimiento importante del apoyo a la democracia. Esto yo creo que se debe en gran medida a que las expectativas de inclusión social y de inclusión política, de inclusión de género, de inclusión de minorías, que generaron en las transiciones de los años 80, en los regímenes o las formas de gobierno democrático que surgieron como respuesta al fracaso de las políticas neoliberales de los 90. Todas esas expectativas de inclusión que generaron primero la democratización y luego esa segunda forma de democratización que de alguna manera significó el giro hacia la agenda social de América Latina después del fracaso de las políticas neoliberales, están frustradas. Esas expectativas no se satisfician. No están satisfaciendo los gobiernos, ni los gobiernos post-transición, ni los gobiernos, digamos, de la llamada ola rosa de las reformas sociales en América Latina han logrado satisfacer el asunto. El ejemplo de Brasil es muy claro. ¿Qué esperaba la gente, profe? ¿Qué esperaba cuando usted dice que no se pudieron satisfacer las expectativas de inclusión? ¿Qué esperaba la gente que no se logró? Bueno, América Latina está históricamente caracterizada por un factor, por una característica, por un elemento, por una variable sumamente marcada. América Latina es una de las regiones del continente más desigual. Con esto no quiero decir que es la más pobre. Obviamente, África subsahariana es muchísimo más pobre que América Latina. Y Asia, el sur de Asia, es bastante más pobre que América Latina también. En América Latina hay niveles de ingreso per cápita mucho más altos, pero los niveles de distribución, los niveles de desigualdad en esa distribución del ingreso son mucho más desiguales en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. Esa terrible desigualdad es un factor que mi juicio explica, el que haya esta frustración acumulada durante ya casi 40 años de procesos de democratización de toda la región. ¿Se esperaba que la democracia redistribuyera mejor? De alguna manera se esperaba eso, yo creo, y es natural que se espere. Es decir, el ciudadano común tiene, evidentemente, cuando se producen los procesos democráticos, una gran fe en el proceso democrático en sí mismo. Pero los gobiernos tienen que mostrar resultados. No solamente el método de elección del gobierno es suficiente. Es necesario que ese método produzca gobiernos responsables, es decir, que respondan a las expectativas de la población. Y junto a eso está también el hecho de que, además de la pobreza, los niveles de corrupción, incluso en gobiernos en los cuales surgieron como respuesta a los fracasos de las políticas neoliberales de los 90, estos gobiernos que acabo de mencionar, de la ola rosa, generaron unos niveles de frustración muy altos. Siendo gobiernos que se fueron electos en su gran mayoría con un discurso anticorrupción y pro-transparencia. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Lula da Silva, por ejemplo. Es muy claro ese ejemplo de deterioro del PT como partido político que logra acumular un gran apoyo popular. Hay que decir, sin embargo, que el PT nunca fue mayoría en el sentido nacional. Es decir, logró la mayoría de los votos, pero Brasil es un país muy complejo, con un sistema multipartidista muy complicado y con mucho poder de las élites regionales. Pero aún así, al final del día, los escándalos de corrupción que involucraron al expresidente Lula da Silva afectaron mucho la credibilidad en la democracia. Lo mismo en Argentina. En Argentina, en este momento, uno de los países con menos problemas de credibilidad en la democracia, paradójicamente, que ha sido además un país muy convulso, especialmente en la década del 2000, fue un país sumamente convulso. Pero hoy en día, entre todos los países de América Latina, junto a Uruguay y Costa Rica, que siguen a la vanguardia de los valores de democratización en América Latina, de los valores de democracia, de ejercicio y funcionamiento del Estado de Derecho, Argentina ha mejorado bastante en relación a lo que eran los 90 y lo que eran los años 2000. Pero sin embargo, había unas frustraciones acumuladas, un país fraccionado, un país fracturado, un país con unas deudas sociales importantes menos marcadas que otros países como Bolivia o Ecuador o Venezuela o Nicaragua, pero sin embargo es un país que dentro de los mejores es tal vez en este momento el que llama más la atención porque hay riesgos de desestabilización, no digo desestabilización política en el sentido de que vaya a surgir un nuevo autoritarismo en Argentina, pero sí de desestabilización del orden social por las desigualdades acumuladas. ¿Quiénes son los sectores más desencantados, profe? ¿Son los jóvenes, son las personas de más edad, empresarios, mujeres? ¿Quiénes están más desencantados? Hay, digamos, en los sectores más desencantados están algunos de los más tradicionales, históricamente, digamos, postergados en América Latina, los pobres, obviamente un sector desencantado, importante en muchos de los países de América Latina. Los indígenas siguen siendo un sector desencantado, aunque en muchos países ha habido avances en la agenda de inclusión de los indígenas de América Latina, como Bolivia, por ejemplo, en Ecuador un poco más, un poquito en Guatemala y un poquito en Venezuela. Esas, las expectativas que se creó de inclusión de los sectores indígenas no han sido suficientes. Creo que todavía siguen habiendo sectores fuertemente excluidos. Y eso no se siente mucho en países donde la población indígena es cuantitativamente pequeña, como el caso de Venezuela, por ejemplo, pero sí se sienten países en los cuales son mayoría, como por ejemplo Guatemala y Bolivia. Y hay correlación entre la etnia y el nivel socioeconómico. Entonces, cuando uno habla del desencanto de los pobres en estos países de mayoría indígena, está hablando al mismo tiempo de desencanto de la etnia aborigen de estos países. También hay nuevos sectores desencantados. Han surgido nuevas agendas sociales. Los jóvenes, por ejemplo, tienen una expectativa, una percepción de frustración de sus expectativas. Y en buena medida, la participación de los jóvenes en protestas masivas, como en Colombia o en Chile o en México, tienen bastante que ver con la percepción que tienen los jóvenes de que no hay espacio para ellos en el futuro. Y eso es sumamente peligroso. Hay una percepción en América Latina de que los jóvenes no van a vivir mejor que sus padres. Y eso es uno de los detonantes más graves contra la democracia. Porque la democracia más bien se fundamenta en el principio de que los padres se sacrifican para que sus hijos vivan mejor. Y en este momento tenemos la percepción contraria, de que los boomers vivimos muchísimo mejor de lo que las nuevas generaciones, especialmente los millennials, pueden llegar a vivir. O sea, la imposibilidad de completar los estudios universitarios, de conseguir empleo firme una vez que terminen sus estudios, la posibilidad de comprar vivienda, de acceder a bienes de consumo como vehículos, créditos, etc. Esas expectativas están muy reducidas entre los jóvenes y eso genera muchísimo descontento. Otro problema, otro sector de importancia que es una nueva presión que hay en el continente es la emergencia de los movimientos de género, del movimiento LGTB. Hay muchas expectativas de la inclusión de nuevas identificaciones de género y hay muy pocas políticas de parte de los estados para responder a estas nuevas demandas de reconocimiento social que tienen personas que se sienten excluidas simplemente por bien sea su orientación sexual o bien sea su identificación. Profe, pero la pregunta habría que hacerla al revés. ¿Quién está contento con la democracia? Porque si empiezan a superar pobres la mayoría de la población indígena en países, población mayoritaria, jóvenes la mayoría y personas que se sienten excluidas por no ser consideradas respetuosamente su orientación sexual. Entonces, ¿quién está contento con la democracia? Sí, hay obviamente sectores tradicionales de la sociedad contentos con la democracia, las clases medias, por supuesto, las clases medias altas, el empresariado, de alguna manera la población trabajadora tradicional, los trabajadores del sector público, hay un sector de la población que hay que decirlo, no en la mayoría de los países, pero en muchos países mayoritarios, que manifiestan apoyo por la democracia. De hecho, prácticamente en ningún país, salvo México o en Ecuador un poco más, pero un poco menos, perdón, pero también salvo México y Brasil, no hay ningún país en el que la mayoría sea de los descontentos. La mayoría sigue siendo personas satisfechas. Lo que observamos es un decaimiento del apoyo a la democracia y por eso hablamos de descontento, para que haya descontento, antes tuvo que haber contento. Entonces, lo que hay en este momento es una caída de las cifras de respaldo a la democracia. Eso no significa que la mayoría de las personas rechaza la democracia, sino que ha decaído significativamente el número de personas que respaldan la democracia. ¿Cuál es la proporción, ¿cuál es la proporción, profe, entre apoyo y descontento? Mira, en promedio, eso varía por países, pero digamos, si me pidieras un promedio regional, yo diría como el 70% de la población todavía respalda la democracia, el 30% no la respalda, pero hay países en los cuales las cosas varían. Por ejemplo, hay casos curiosísimos, por ejemplo, Venezuela es uno de los países donde la gente respalda más a la democracia. ¿Cuál es el porcentaje? Cerca del 78% de los venezolanos respalda la democracia. Sin embargo, cerca del 70% de los venezolanos considera que no hay democracia en Venezuela. Entonces, es muy curioso porque valoran lo que no tienen, algo o lo que perciben que no tienen. Lo mismo ocurre en Nicaragua, curiosamente. Las cifras son menos marcadas en Nicaragua, pero también ocurre en Nicaragua, que hay muchísimos nicaragüenses que consideran que no es democrático el régimen de Nicaragua, pero valoran la democracia. Ahora, por el contrario, hay países en los cuales los indicadores de medición de calidad de la democracia del proyecto Variedades de la Democracia, que es un proyecto multinacional de universidades de todo el mundo, participamos en ese proyecto, cerca de 30.000 investigadores en el mundo, coordinado por la Universidad de Notre Dame, en Indiana, pero también universidades europeas. Ese proyecto muestra que recopila datos históricos de América Latina para ver cómo evolucionan las instituciones. Ese proyecto muestra que las instituciones están involucionando en algunos países, por ejemplo, como Brasil. Hay un deterioro importante de la calidad de la democracia, especialmente desde el gobierno de Vilma Rousseau, pero aún muchísimo más durante el actual gobierno de Bolsonaro. Hay un decaimiento importante de la calidad de la democracia, pero peligrosamente en Brasil, además de que hay un decaimiento importante de la calidad de la democracia, hay un decaimiento importante del respaldo de la población a la democracia. Eso es una de las combinaciones más explosivas. Pero hay otros países en los cuales hay, por ejemplo, un decaimiento muy importante en la calidad de la democracia, pero hay un crecimiento o se mantienen altas las cifras de respaldo a la democracia como Nicaragua y Venezuela. Y hay casos en los cuales tenemos países en los cuales hay un funcionamiento de la democracia no a niveles altos, pero sí a niveles medios, es decir, la calidad democrática no es la mejor, pero tampoco ha decaído, pero que nunca han tenido un respaldo popular a la democracia muy alto, como es el caso de México. Es muy curioso, en México los mexicanos no valoran demasiado la democracia, es decir, la tienen, participan, la usan, pero no valoran mucho la democracia como método de resolución de conflictos políticos. Entonces, la cosa varía de país a país, como usted decía. Por lo que usted dice de Nicaragua y de Venezuela, hay un respaldo, pero es un respaldo a lo que se perdió. Es decir, es la pérdida de esa democracia es lo que lleva a valorarla más en el caso de Nicaragua y de Venezuela. Yo no sé si es a lo que se perdió, tal vez en el caso de Venezuela es más cercano a lo que se perdió, tal vez en el caso nicaragüense de alguna manera, porque hay un contraste muy grande entre cómo los nicaragüenses evalúan la democracia durante la revolución sandinista y luego cómo la evalúan durante el segundo gobierno de Ortega, en el gobierno de Ortega. Hay un contraste gravísimo, es decir, los nicaragüenses respaldaban muchísimo más la forma en la cual funcionaba la democracia durante la revolución que la forma en la que está funcionando en este momento. De forma tal que eso lleva incluso a los especialistas de Nicaragua, de nuestro equipo, de múltiples países, el equipo nicaragüense sostiene que no se puede establecer continuidad entre la revolución sandinista y el actual gobierno del señor Ortega y su esposa. Es decir, son dos momentos totalmente distintos de la historia nicaragüense. Lo mismo incluso se nota en Venezuela, es decir, en el 2013 hubo un cambio importantísimo en la evaluación que la mayoría de los venezolanos tenían del modo en el que funcionaba la democracia venezolana. También se puede afirmar que no hay continuidad para los venezolanos. Una cosa es la percepción de la gente y otra cosa es la realidad. Estoy hablando ahorita de las percepciones que reflejan las encuestas de opinión pública. Encuestas realizadas por una firma acreditada en América Latina. Bueno, en realidad utilizamos dos fuentes. El Latino Barómetro, que es una empresa que hace encuestas en todos los países de América Latina para medir múltiples variables entre otros la democracia, pero también un proyecto de la Universidad de Vanderbilt que se llama LAPO, Latin American Public Team, que hace también encuestas comparables entre los distintos países. Si ambos coinciden en observar más o menos lo mismo para América Latina y en particular en Venezuela, así como acabo de escribir para Nicaragua, en Venezuela parece haber habido una ruptura en 2012, 2013 entre los venezolanos y la forma en la que funciona la democracia en Venezuela. Al menos en la percepción, una percepción hasta 2012, 2013 y una percepción a partir de ese momento. Totalmente distintas. Le preguntaría también qué pasó que la democracia no pudo, no escuchó, no se renovó, no ha podido replantearse cosas a partir de ese descontento manifiesto, me refiero a Venezuela y a otros países, pero en el caso venezolano, por ejemplo. Sí, es una excelente pregunta esa para la cual no hay respuesta fácil. Hay diversas respuestas posibles, desde las más, voy a ir, voy a enunciar tres, voy a mencionar desde la más pesimista hasta la más optimista. La más pesimista es arguida por algunos teóricos de la democracia y algunos historiadores de la democracia que sostienen que la democracia no funciona en todos los países, es decir, que la democracia es un invento histórico creado en Occidente, en los países de Norteamérica y de Europa occidental y es en eso más o menos sin ruptura. Si nos ponemos a ver la historia de la democracia que la democracia moderna podemos decir que surge a comienzos del siglo XIX, la mayor parte de los países de Europa a comienzos del siglo y se consolida más a finales del siglo XIX, es decir, las revoluciones en Europa, la revolución americana en Estados Unidos y las reformas progresivas de la democracia del funcionamiento de la democracia en Inglaterra, en el Reino Unido en general, llevan a que las democracias se van ampliando y en realidad lo que hoy en día entendemos por democracia es un invento muy reciente, yo soy mucho más conservador que estos historiadores, yo diría que el invento realmente es de mitad del siglo XX, es decir, porque esos, digamos, en el siglo XX colapsaron todas las democracias europeas, Europa en el siglo dominada por un régimen brutal, por regímenes autoritarios y entonces es desde 1945 cuando realmente se genera un movimiento mundial a favor de la democracia, sin embargo, ese invento, digamos, democrático funciona para estos autores menos optimistas, funciona porque existen tres condiciones que se dan en Europa en su momento y que no se dan en la mayor parte del mundo, en primer lugar un desarrollo del Estado Liberal de Derecho, el Estado Liberal de Derecho es una creación occidental, una creación de Europa y una creación de Norteamérica, de Europa Occidental y Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y los países de Alemania Asia hasta los Pirineos porque no estamos incluyendo ni siquiera Portugal y España sino hasta los Pirineos son los que desarrollan un Estado Liberal de Derecho fuerte antes de desarrollar la democracia y el Estado Liberal de Derecho desde esta perspectiva es crucial para que luego se desarrollen sistemas de protección de los derechos de las minorías que permiten que la democracia funcione con gobiernos mayoritarios que no oprimen a las minorías. Entonces, esta es una primera condición que no está en todas partes y en América Latina el Estado de Derecho es sumamente vulnerable, sumamente débil y con una evolución muy accidentada. El segundo elemento es la extensión progresiva del sufragio, no una extensión radical del sufragio sino una inclusión progresiva de la participación social en los procesos políticos. Esto no se da en América Latina, en América Latina más o menos la incorporación al sufragio ha sido de forma masiva y de forma abrupta y no de forma gradual. Yo no sé si esto explica pero en todo caso es el argumento de estos autores. Y en tercer lugar el hecho de que el gobierno de mayoría esté sometido al escrutinio permanente de la sociedad por la existencia de una sociedad civil activa organizada que se transforma en organizaciones sociales poderosas, en medios de comunicación autónomos, en un sector privado que le pone límites al sector público, en fin. Un desarrollo social que no existió en América Latina. En América Latina los gobiernos siempre han sido mucho más poderosos que las sociedades y de alguna manera incluso las sociedades han sido dependientes de los gobiernos en términos de su capacidad de expansión de sus derechos y el control que la sociedad ejerce sobre los gobiernos es mucho más limitado que el que existe en estos países que podríamos llamar liberales, históricamente liberales. Esa es la posición pesimista. La segunda posición digamos menos pesimista es que bueno la democracia no entra en crisis en realidad a menos de que haya una ruptura del orden constitucional que permite la elección sucesiva del gobierno. De forma tal que no podemos decir que en América Latina hay una crisis en la democracia porque la gente esté descontenta con la democracia si la gente sigue votando y la gente sigue eligiendo su gobierno. Entonces la democracia es un método político y si el método funciona pues bueno no podemos hablar de crisis en la democracia. Esto sin embargo pierde de vista el hecho de que ciertamente la democracia es principalmente un método político pero ese método político pierde asidura pierde un país si ese método no conduce a gobiernos que sean responsables que respondan a las expectativas de la población y en el largo plazo como vemos en América Latina puede ocurrir que haya descontento como efectivamente en este momento lo estamos describiendo. Y la tercera posición la más optimista es que democracia y crisis son dos palabras que son prácticamente sinónimos. la democracia institucionaliza la crisis a diferencia de los gobiernos autoritarios que sacan la crisis de la agenda y reprimen la crisis reprimen la expresión del descontento y al reprimir la expresión del descontento obviamente la crisis desaparece del tablero pero la desaparición del tablero de la crisis no significa que no exista descontento que no existan problemas de gobernabilidad que no exista insatisfacción de la población por lo que está ocurriendo el problema es que no se expresa la gran diferencia con una democracia es que la democracia la crisis está permanentemente en el tablero es decir la democracia se ejerce en el método electoral pero además se ejerce entre elecciones a través de disputas confrontaciones manifestaciones demandas y eso es consustancial a la democracia entonces lo que la posición optimista nos dice es que esa expresión permanente del conflicto en la democracia que forma parte de la forma de vida democrática produce cambios positivos en el largo plazo que hacen que la democracia termine funcionando mejor que un gobierno autoritario y la población en el largo plazo aprende a que eso es lo que funciona los hechos contradicen eso si supieras que no esta es la tesis de Guillermo O'Donnell por cierto gran maestro de la ciencia política de las ciencias sociales latinoamericanas profesor de la universidad de Notre Dame mi profesor en esa universidad esta tesis yo se la compro se la compré a Guillermo parece que es así en el caso venezolano por ejemplo yo creo que es así en el caso general de América Latina en el sentido de que si te pones a ver como han demostrado varios investigadores en América Latina se observa que ha habido descontento ha habido incluso crisis presidenciales profundas en los últimos años en América Latina pero desde las transiciones democráticas es decir desde que desapareció el conflicto bipolar y la guerra fría desde digamos mediados de los 70 pero principalmente mediados de los 80 y a partir de 1989 cuando definitivamente acaba la guerra fría hemos visto crisis profundas crisis que llevan a la salida de presidentes renuncias de presidentes enjuiciamientos de presidentes de instituciones de presidentes presidentes que se van corriendo en un avión y dejan como se dice vulgarmente en Venezuela dejan el pelero sin embargo la democracia sigue funcionando como método político es decir la forma en la cual se sustituye el presidente sigue siendo democrático pongamos un ejemplo creo que lo pinta muy bien pero antes del caso venezolano veamos el caso boliviano en el caso de Bolivia hubo una crisis profunda producto de la percepción de buena parte de la población boliviana de que iba a haber fraude en las elecciones y que efectivamente según la percepción de la población luego hubo ese fraude en las elecciones el presidente intentó el presidente Evo Morales intentó mantenerse en el poder hubo protestas sociales hubo salida del presidente hubo incluso intervención militar en esa salida que es crucial en América Latina la participación militar para resolver el conflicto entre civiles los militares se pronunciaron en contra de Evo Morales Evo Morales tuvo que irse de Bolivia lo que siguió fue un gobierno de transición muy endeble pero ¿cómo se resolvió esa crisis que comienza con la denuncia de fraude y que termina con el gobierno iterino? se resuelve democráticamente con elecciones no se resolvió con un golpe de estado y ahora digamos el más vuelve al poder como otro presidente pero vuelve por métodos electorales es decir no vuelve por una revolución violenta no vuelve por un golpe de estado vuelve por el método electoral y eso ha ocurrido en varios países de América Latina lo mismo ocurre en Brasil salió la presidenta y salió y fue enjuiciado el expresidente y la presidenta y sin embargo eso no ha significado que el método se ha quebrado entonces o el caso argentino que fue brutal en el 2002 fue brutal el movimiento de que se vayan todos y tres presidentes en un mismo día los gobiernos parecían que parecía que la democracia argentina había colapsado y que íbamos a volver algo como Videla y sin embargo ahí está la democracia funcionando ¿no? y Venezuela entonces en Venezuela yo creo que el problema venezolano es específico yo creo que no se puede generalizar para toda la región yo creo que en Venezuela tenemos esta paradoja como te dije que hay el país de América Latina en el que los ciudadanos valoran más a la democracia pero es el país de América Latina en el que los ciudadanos y los expertos consideran que hay el menor nivel de democracia entonces esta paradoja es muy curiosa entonces pese a que los niveles de democracia en Venezuela son muy bajos desde el punto de vista de las mediciones de Videla y muy bajos desde el punto de vista de la percepción que tienen los venezolanos en las impuestas de opinión pública sin embargo los venezolanos siguen valorando el método democrático como método para resolver los conflictos que han vivido o que hemos vivido durante varios años décadas ya entonces no podemos hablar de que en Venezuela hay una crisis de la democracia en el sentido de que los venezolanos estén buscando una forma autoritaria de sustituir a la democracia hay un descontento con la democracia sí hay descontento con la forma en la que la democracia funciona sin duda alguna sin embargo el respaldo a la democracia tan alto como te digo el más alto de toda la región y además sostenido en el tiempo aunque en los últimos dos años se ha ha disminuido es porque ha pasado de 78% a 69% algo así o sea sin embargo sigue siendo altísimo el nivel de respaldo a la democracia eso indica que los venezolanos quieren una solución democrática a los conflictos que están viviendo no quieren una salida de fuerza para los conflictos que están viviendo entonces por eso es que yo creo que con los datos que tenemos aunque podemos describir un descontento con la democracia al mismo tiempo podemos afirmar que la respuesta la hipótesis optimista de que el conflicto es propio de la democracia y que los ciudadanos pueden aprender a mejorar a utilizar esos conflictos a manejar esos conflictos mejor dicho de una manera tal que no se ponga en riesgo la estabilidad del orden democrático como se puso en los años 70 en la mayor parte de los países de América Latina recordemos que países históricamente democráticos de los más democráticos de Sudamérica como Chile y Uruguay cayeron en feroces dictaduras entonces eso yo no creo que esté planteado en este momento o sea no creo que vayamos hacia el surgimiento o el resurgimiento de modelos autoritarios ni de izquierda ni de derecha en América Latina yo creo que la apuesta de los ciudadanos es principalmente por la democracia y por eso aunque hay descontento no podemos afirmar que hay una crisis profunda de la democracia como método político ahora profe usted que tomamos el caso de Venezuela y nos lleva necesariamente a lo que está ocurriendo en México ahora porque la gente quiere por lo que usted dice quiere salidas en paz quiere salidas pacíficas ahora ¿cómo se viabilizan esas salidas en el contexto en el que estamos y con ese escenario de México por ejemplo? sí bueno eso es realmente una buena pregunta en el caso mexicano es terrible porque el caso mexicano como te digo uno de los pocos de América Latina en los cuales la democracia está infravalorada en el sentido de que los mexicanos valoran otras cosas del sistema político más que la más que la democracia propiamente dicho sin embargo yo creo y aquí estoy especulando y yo creo que el equipo mexicano no estaría en desacuerdo con esta afirmación que yo voy a hacer sobre México en México hay instancias de negociación y acuerdo que funcionan al margen del proceso democrático mismo al margen del proceso electoral que le dan estabilidad le dan continuidad al orden político entonces yo creo que esos acuerdos básicos no están siendo cuestionados ni siquiera por López Obrador entonces en la medida en que esos acuerdos básicos que permiten que han permitido el funcionamiento pacífico de México como república desde la revolución mexicana hasta hoy en día lo cual no es poco decir en un país de alzamientos militares revoluciones revueltas golpes de estado etcétera el último evento violento realmente violento de México fue la revolución mexicana en los años 70 hubo guerrilla en México como el resto de América Latina pero era muy débil y fue muy rápidamente y violentamente reprimida por el por el gobierno del PRI y las protestas sociales de los años 70 del año 68 especialmente del año 78 en el 71 duraron pero duraron tres años es decir prácticamente desaparecieron producto de la represión pero también producto de un cierto acuerdo existente entre las élites en México que han garantizado cierta estabilidad del orden político México es uno de los pocos países en los cuales hay transición democrática pactada sin ningún tipo de ruptura es decir el partido en el gobierno el PRI decide democratizar y la oposición principalmente el PAN pero también el PRD en ese momento en ese momento el partido de López Obrador era justamente el PRD aceptan los términos de ese proceso de transición y negocian esa transición en el Congreso con menos respaldo del PRD que del PAN obviamente pero también el PRD de alguna manera se incorpora al proceso pactado de democratización una experiencia como esa de esa experiencia podría aprender Venezuela en el momento en el que nos encontramos yo creo que muchísimo yo creo que muchísimo yo creo que si las élites políticas quisieran estudiar un proceso de transición en América Latina las élites políticas venezolanas deberían estar dejarse de fijar tanto en en Chile que se fija mucho en Chile y deberían fijarse mucho más en México creo que el proceso mexicano se parece bastante más a el chileno que el chileno perdón especialmente después de la muerte de Chávez en Venezuela porque después de la muerte de Chávez en Venezuela queda bien claro que el liderazgo del proceso político venezolano no es personalista sino que hay una organización una organización que es partido cívico militar y eso es un hecho político innegable que le da una gran estabilidad al orden político venezolano actual y que la oposición no sé si lo entiende claramente y ese orden político se parece mucho al orden que construyó el PRI con mucho más eficacia evidentemente el caso del PRI fue mucho más eficaz en términos de organizar a las élites en el poder y de reducir el conflicto y de lograr movilización social y apoyo popular para esa élite del PRI bueno era otra época había más recursos petroleros es como que si Chávez hubiese en lugar desarrollado un liderazgo centrado en él hubiese construido un partido pero eso hubiese significado que Chávez hubiese gobernado solo una vez y no todas las veces que hubo otra entonces claro cada proceso histórico es distinto y yo no estoy diciendo ni que Chávez tiene razón ni que el PRI tiene la razón lo que estoy diciendo es que son procesos distintos pero que si establecemos algún paralelismo cambiando lo cambiable que es mucho los venezolanos deberían tomar en consideración que en Venezuela se ha construido durante el gobierno Chávez durante la vida de Chávez pero especialmente después de la desaparición física de Chávez se ha construido una organización que reduce los conflictos dentro de la élite dirigente y eso mantiene la estabilidad del orden político y eso es clave para entender cualquier proceso de cambio que se pueda plantear la oposición venezolana tiene que entender que hay una realidad política allí de un partido que es bastante disciplinado que toma decisiones que no está exento de contradicciones obviamente porque la política está llena de contradicciones pero que tiene mecanismos para llegar a acuerdos que pueden ser mandatorios para todos los miembros de esa organización eso es clave y yo creo que sí como tú lo has dicho Vanessa los venezolanos deberían ver el caso mexicano para entender un poco más su propia realidad Profe entonces pensando en ese escenario de negociación en México de todos los sectores que están participando más todas las peleas aquí que vemos si usted piensa en el ejemplo mexicano y lo lo traemos a la situación venezolana ¿qué implicaría por ejemplo? ¿a qué se podría aspirar? Bueno yo creo que los mexicanos le dieron una lección a otros países con pocos sobresalgos con pocos pases de factura en el sentido de que no hubo digamos cobro de ninguna parte con cierta posposición importante de algunos problemas que se expresan hoy en día y que llevan al triunfo de los perjobradores y los perjobradores la expresión de la represión de muchas expectativas frustradas durante el gobierno del PRI y especialmente durante los gobiernos del PAN pero al mismo tiempo el rejobrador no llega por ninguna otra vía que no sea democrática y no creo que salga por ninguna otra vía que no sea democrática es decir los procesos en México se van a seguir produciendo dentro del margen dentro del mecanismo de funcionamiento de las instituciones y por eso en México es un caso como te digo tan paradójico como el venezolano en el sentido de que en Venezuela hay bajos niveles de funcionamiento de los mecanismos democráticos pero un altísimo nivel de apoyo a la democracia y México está en el extremo opuesto hay bajo nivel de respaldo popular a la democracia pero hay un buen funcionamiento de los mecanismos de negociación entre élites y de mecanismos de funcionamiento democrático a nivel de la distribución del poder entonces yo creo que eso es un poco lo que hay que aprender y en Venezuela habría incluso elementos para construir una democracia mucho más sana que la que tienen los mexicanos si las élites políticos aprenden que es necesario la negociación y el acuerdo para resolver las controversias que son necesarias las elecciones transparentes y confiables para decidir quién tiene el poder que es necesario que el perdedor reconozca quién es el ganador y acepte las consecuencias y las acepta a todos los niveles es decir si pierdes la elección nacional tienes que abandonarlo pero si pierdes una elección subnacional tienes que reconocer que ese partido ganó las elecciones subnacionales y tienes que respetar las atribuciones del cargo que esa persona o que ese partido obtuvo entonces si se aprenden las reglas de funcionamiento del orden político por las élites se puede construir una democracia muchísimo más sana porque parte de un sustrato social mayor que el que existe en México en el sentido de que los venezolanos tienen muchísimo más respaldo de la democracia que lo que tienen los mexicanos yo creo que lo que está planteado en México es ese aprendizaje que necesitan nuestras élites y nuestras élites de ambas facciones o de las múltiples porque Venezuela ahorita es realmente un mapa completo de grupos políticos diversos esos grupos políticos que todavía apuestan al proceso democrático porque hay otros que no hay otros que creen que el procedimiento es otro y tendrán sus razones pero en todo caso no están incluidos en este proceso de negociación que hay en México pero los sectores que están en México tienen una sola opción pactar no tienen más ninguna otra tienen que entender que tienen que ceder que tienen que una parte tiene que reconocer a la otra y la otra tiene que reconocer a la otra parte y tienen que aceptar los resultados del juego electoral con sus implicaciones quien gana las elecciones no desplaza del poder a quien las pierde y quien pierde las elecciones no puede excluir del poder a quien las ganó es decir las elecciones tienen que garantizar certeza en términos de la distribución del poder que es lo que no ha ocurrido en Venezuela desde hace mucho tiempo yo creo que las últimas elecciones en las cuales hubo más o menos certeza en Venezuela acerca de los resultados de las elecciones fueron las de 2010 en el sentido de que en esas elecciones quedó claro que quien ganó y por qué margen ganó y se aceptó ambas partes aceptaron los resultados pero a partir del 2010 el deterioro fue creciente en términos de calidad de la distribución de los mecanismos de poder entre las élites y de reconocimiento del poder obtenido por las distintas élites yo creo que después de errores como el 2005 en el cual la oposición boicotea las elecciones parlamentarias y después de las elecciones del 2007 en el cual Chávez es derrotado y reconoce la derrota hay un proceso que lleva al 2010 pero a partir del 2010 ha habido un deterioro creciente de la calidad del juego electoral eso lleva a las elecciones en el 2015 en el cual finalmente se le pone el cascabel el gato es decir la oposición gana la mayoría pero no puede ejercer esa mayoría porque el triunfo electoral no es respetado es reconocido pero no respetado en sus implicaciones por el gobierno nacional entonces ese al mismo tiempo desde el 2016 al menos por lo menos en el 2017 la oposición ha comenzado a buscar mecanismos no necesariamente constitucionales para salir del gobierno una vez que se percibió mayoría entonces ese aprendizaje es el que no se ha dado es decir la oposición no ha aprendido a usarla a ganar la mayoría y a seguirla conduciendo por métodos electorales para obtener el poder nacional es decir la presidencia de la república y el gobierno no ha respetado la mayoría que la oposición ha obtenido a nivel nacional en las elecciones de 2015 y a nivel subnacional en las elecciones de gobernador y el caso ¿y eso es lo que debería para finalizar a mi juicio eso es lo que debe estar planteado si hubiese un tema de la agenda que a mí me pidieran qué tema debería ser el respeto a los resultados electorales gane y de las consecuencias de los resultados electorales por tanto una vez las elecciones no es quien gana sino quien gobierna claro como pasó con el parlamento de 2015 exacto pero entonces cerremos con esto México no solamente como sede del diálogo sino México como experiencia para que las élites políticas venezolanas puedan ver posible una vía de transición distinta de la chilena sí yo creo que es una coincidencia histórica curiosa es decir un país un país que está ofreciendo su territorio para que se produzcan negociaciones que pueden ser positivas y esperemos que lo sean y al mismo tiempo es un país que puede dar una elección histórica a Venezuela en términos de cómo propiciar democratización sin violencia profesor muchísimas gracias gracias a ti Vanessa gracias que esté muy bien igual gracias